Seguimos informando en vivo amigos de Microfinanzas TV, estamos participando del curso especializado Gerencia Estratégica de la Agencia, organizado por la empresa Equilibrio. Precisamente me acompaña el destacado expositor César Hidalgo Montoya. Bienvenido César, es un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Microfinanzas TV por esta oportunidad y dispuesto para conversar. Bien, queremos saber por qué es importante para los participantes el curso especializado Gerencia Estratégica de Agencias. El curso nace de la experiencia vivida en Microfinanzas alrededor de unos 10 o 12 años y había asistido a diferentes conferencias. La ventaja de este curso porque son participantes diversos, vienen de cajas municipales, de cooperativas, de ONGs, y esto enriquece el taller, el curso. Lo que hemos hecho es esta oportunidad hacer algo distinto. No vamos a exponer modelos econométricos, estadísticas muy complicadas, sino básicamente basado en la experiencia y visto desde el punto de vista gerencial. ¿Cómo se gerencia una agencia para lograr los resultados? Todo ha sido muy didáctico. Sí, ha sido didáctico, ha sido participativo. Es básicamente casuístico, casos planteados que ayudan a los participantes a razonar y muchas veces esto les ayuda también a solucionar los problemas que pueden presentarse. Claro. Queremos hablar contigo de tecnología. ¿Cuáles son los avances de transformación digital en el Perú? Correcto. Yo creo que el tema de transformación digital, y ya tiene unos 3 o 4 o 5 años atrás, los bancos más grandes están en esto ya muy imbuidos, sin embargo a nivel de microfinanzas todavía no se ve. La transformación digital no es crear un app y empezar a subir las operaciones de mi ventanilla a mi celular. Esa es parte de la transformación digital. Creo que la transformación digital viene por la transformación cultural. Es decir, cómo esta transformación me permite agilizar procesos, tener formas distintas de hacer las cosas, hacer procesos ágiles con la finalidad de atender y tener como centro al cliente. Facilitarle la vida al cliente. Así es. Yo creo que en esto las fintech nos están dando un ejemplo de cómo hacen las cosas fáciles para el cliente. Entonces, de ahí hay una oportunidad para las entidades microfinancieras de buscar alianzas con las fintech de que le permitan tener procesos eficientes en beneficio del cliente. Claro. Excelente lo que nos acabas de decir. ¿Cómo proyectas las microfinanzas para este 2020? Creo que la incorporación de las cooperativas suma aún más a la competitividad en el sector. Va a ser más agresivo. Las cooperativas, al no haber estado reguladas, tienen una cartera de clientes que puede ser tomada por las microfinancieras reguladas. Y ahí la competencia va a ser mayor. Hay un riesgo que tienen que medir muy bien las cajas municipales o las entidades microfinancieras reguladas para tomar a sus clientes. O sea, va a ser un año de mucha competencia. Sí, yo creo que sí. La competencia se va a mantener. Las cajas grandes haciendo su trabajo de posicionarse a nivel nacional. Y lo que sí se avecina, quizás este año, pero a futuro es una gran consolidación a nivel de las cooperativas. Somos testigos de que las cajas han tenido un importante crecimiento en los últimos años. Sí, correcto. Sí. Desde el año 2000 hacia adelante había un crecimiento importante de las cajas. Pero creo que del 2012-2015 a la fecha, este crecimiento se ha ido ralentizando. Por obviamente la fuerte competencia que existe ya en el mercado. Bancos ingresando al sector. Entonces, estos golpean las tasas activas. Y por lo tanto, los márgenes se siguen ajustando. Eso hace de que las cajas busquen su rentabilidad más por precio, por volumen. Y lo que les hace también buscar crecimiento. Exactamente. Bien, César, queremos conocerte un poco más. Háblanos de tu trayectoria profesional. Bueno, haré un resumen. Yo tengo experiencia en el sistema bancario. He trabajado en bancos por 12 años. En diferentes áreas del banco. Luego pasé al sector de microfinanzas. Donde tengo alrededor de unos 10, 12 años también. Entonces, mi expertise a nivel de lo que es el sistema financiero. Considero que es amplio. Y eso me permite, pues en esta oportunidad, ya trasladar estos conocimientos, estas experiencias, a las nuevas generaciones que se están incorporando al sistema. Bien, te damos las gracias por habernos conseguido esta entrevista. Realmente hemos aprendido muchísimo conversando contigo. Ok, muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Bien, amigos, nos despedimos de ustedes. No sin antes agradecerles por su valiosa sintonía. Hasta muy pronto.